Como se explica en el vídeo cómo buscar bases de datos en Ingenio, el acceso a estas puede hacerse de varias maneras. Una de ellas es ir a la pestaña Bases de datos y poner IE Cubo en la caja de búsqueda. Recuerda estar siempre que consultes las bases de datos desde fuera de la universidad, conectado a la red VPN e identificado en Ingenio. Como en cualquier base de datos, podemos hacer búsquedas sencillas o avanzadas. La búsqueda sencilla la tenemos nada más entrar en la base de datos y si pinchamos en la flecha podemos concretar qué tipo de documento queremos que nos busque. Libros, conferencias, cursos... Vamos a buscar las conferencias que hay sobre redes neuronales. Como la producción científica en inglés es tan grande, es conveniente buscar los términos en inglés cuando hagamos las búsquedas en las bases de datos. Tenemos más de 136.000 resultados que podemos filtrar por años o fecha, por autor, por título de la publicación, por afiliación. El candado verde nos indica que tenemos acceso al documento. Desde esta página de resultados podemos descargarnos a la vez hasta un máximo de 10 documentos. En este caso yo he marcado estos dos que serían los que me interesan. Podemos exportar los resultados en formato CSV, crearnos alertas o guardar el historial de búsqueda, que lo veremos más adelante porque hay que estar identificados. De los documentos tenemos acceso al contenido en HTML y también en PDF. Podemos exportar la cita pudiéndolo hacer a Redworks, el gestor que utiliza la universidad. Podemos enviarnos por correo el artículo, consultar los permisos de uso, exportarlo o crearnos alertas siempre que estemos identificados. Y si pinchamos en el nombre de un autor, tenemos un breve currículum, acceso a otras publicaciones del autor que están en IEQO y también la opción de seguirle. Y en la parte inferior del artículo, en formato HTML, tenemos entre otros datos, la bibliografía, un listado de palabras clave o datos métricos si los tuviera. En este caso tenemos los datos de las descargas que ha tenido el documento desde que se publicó y el número de veces que se ha citado. En la búsqueda avanzada podemos combinar diferentes campos entre sí. Metadatos, autores, DOI, ORCID. Por ejemplo, vamos a buscar los artículos que hay de un autor cuyo ORCID es el siguiente, pero no me interesa uno que se llama de la siguiente manera. Tenemos como resultado dos documentos y no nos ha recuperado el que le hemos puesto que no nos interesaba. En la parte superior de IEQO nos podemos crear una cuenta con el correo de la universidad. Estar identificados cuando hagamos las búsquedas en la base de datos nos permitirá crearnos alertas para que nos llegue un aviso cada vez que se incorporen documentos de nuestro interés, podernos conectar en acceso remoto desde el móvil, descargarnos la app, establecer unas preferencias de búsqueda, ver el historial de compras de la subiera o guardar el historial de búsqueda. Para esto último, para guardar el historial de búsqueda hay que configurarlo previamente en las preferencias, ya que por defecto sale marcado el NO. Además, IEQO tiene un apartado, recursos y ayuda, con videotutoriales y guías, por si nos hubiera quedado alguna duda sobre su uso o manejo.